Desde hace dos décadas, la Unidad Educativa Privada Arnoldo Gabaldón realiza una importante labor de formación basada en la enseñanza de valores a niños y jóvenes del Paují, en la carretera vieja Caracas-Laguay. ¡Buenos días! Somos estudiantes con miras de ser futuros profesionales de esta república. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este proyecto, ya que se le inculcan valores a cada uno de los niños, aparte de su alimentación balanceada que reciben diariamente. A mí me gusta estudiar en la Escuela Arnoldo Gabaldón porque hay muchas actividades, por ejemplo, matemática, lenguaje.